¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hemos entrado ya en el mes de septiembre y aunque el tiempo está un poquito loco, creo que todavía nos queda calorcito para rato Así que os vuelvo a traer una recetita muy adecuada para estas fechas Hoy os enseñaré como preparo yo una ensalada muy completa y variada Yo la llamo ensalada mix tropical porque combina diferentes ingredientes que les da un sabor exquisito Y para darle el toque tropical le pongo un poco de fruta, concretamente piña Yo le pongo piña porque es la que más me gusta como combina con esta ensalada Pero también podéis añadirle cualquier fruta de variedad tropical como puede ser el kiwi, mango, aguacate, papaya Al final siempre es al gusto de cada uno A mí me gusta así y es como os la voy a enseñar La particularidad que tiene esta ensalada es que nos adereza con aceite En esta ocasión la acompañaremos con salsa rosa que le da un puntito y una textura buenísima Si queréis saber cómo preparar una deliciosa salsa rosa casera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!